Son muchas las cosas que tenemos que hacer, son muchas las cosas que hemos tenido que sincerar en estos meses. Yo les he propuesto a los argentinos que vivamos en la verdad, de que como Presidente siempre decirles la verdad, pero que también entre nosotros sea moneda corriente el decirnos la verdad, porque la verdad construye, por más que muchas veces sea dolorosa, muchas veces nos exija, nos desafíe, pero esconder las cosas debajo de la alfombra no genera soluciones, agrava los problemas. Y dedicarnos a buscar quién es el responsable de los problemas que tenemos también es una pérdida de tiempo. Por eso les pido, pongamos nuestro tiempo, nuestra energía en construir las soluciones a nuestros problemas, porque somos capaces de hacerlo.